Este es un vestuario español desde las Islas Canarias de España. Toca bajo cesto, pero también es parte del grupo máximo. Y él pidió de Navidad. ¿Qué pediste de Navidad? Pues, un bajo nuevo. Bueno, y cuando llegamos a tu casa, ¿qué querías que te diéramos? Pues, la patadita. No, y dijiste que querías una nalgadita. Ah, sí, cierto. Una nalgadita. Bien, bueno, pues le vamos a dar la patadita. Grupo máximo aquí, en la patadita de primera edición. Hoy te he visto por el Torito.